¿Cómo estamos? Muy buenos días, muy buen martes, miren, ahí está ya mi maletilla, ya me voy, ya estoy listo porque ya me voy a ir unos diitas de mini vacación y hoy, bueno, les voy a compartir el amanecer porque no les subí la foto del amanecer, siempre subo en Jalapa, así amanece Jalapa hoy, señores, señores, ahí está, pero bueno, les platico rápido, pues me voy, me voy un rato al DF, ya no tardo en irme, me voy como a la una de la tarde y pues por allá voy a estar con mi hermana que quiero muchísimo, por allá mi hermanilla me está esperando ya, bueno, de la comida, les voy a antojar con varias fotos que voy a subir, pero bueno, en tanto ustedes disfruten un ratillo, nosotros nos vemos por acá el lunes y ya, eso es todo, les mando un beso cariñoso, disfruten, nos vemos prontito, bye ya estoy, esto es mi hermana amigos, les dije que les iba antojar la comida, porque mi hermana siempre me traía lugares excelentes y esto está, miren, hola, 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 saludando, ¿cómo se llama el lugar? Chao, restaurante Chao y a todos ustedes, del Instituto Federal, saludenme gracias, gracias ¿tendrás cencitas? miren, esta es pizza a cuatro quesos no, 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 no vamos, vamos vamos, vamos mire dijo que tiene peces ah, sí, tengo una rodilla la ardilla, sí, la ardilla la ardilla sí, la ardilla ajá tequila, ¿qué? ajá 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 mira, piedrita arriba, arriba, arriba arriba, arriba ya vamos llegando al departamento ¡Ay! Les voy a enseñar cuál es mi martillo, ta 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 ta, escaleras, son 6 pisos de escalera. Estamos curando aquí una plantita que es de mi hermana y que quiere que la cure, fíjense ella sí, las trata muy bonitas. ¿Esta qué es? ¿Pata de elefante? ¿No va? Sí, es pata de elefante. Y está bien padre porque le creció así la soja y no es como las patas comunes que ya ven que tienen la bolita. La pata de elefante ya ven que tienen aquí una bolita que está escondida, miren. Pero ella lo que hizo fue sembrarla, tapar la bolita, ¿no? Tapó la bolita y entonces lo que pasa es que en consecuencia salen las tiritas, miren, las hojitas bien largas. Entonces yo así la hice allá en la casa. Luego les enseño una, pero están muy chiquitas. Entonces ahorita me dijo que con un cotonete le quite esto que es como una telarañita. Pero sí debe de ser alguna plaga, ¿no? Como mi hermana y yo somos muy fans de las suculentas, tiene aquí muchas suculentas bien padre. Entonces se les enseño. Pero creo que es esta. Entonces se entran todas. Ahí está. Miren, les enseño su balconcito y aquí tiene esta. Que yo también ya les enseñé allá. Esta es la colita de borrego. Esta está enormísima. Esta era muy chiquitita como la... Parte del desayunito. En este lugar que se llama La Esquinita. Y ahorita de entrada es yumusito con granola, panesito con... La Esquinita. La Esquinita. La Esquinita. La Esquinita. Y aquí estamos. Amiguinis, pues ya estamos aquí en el Best Buy Para comprar lo que les decía yo de la cámara Este es mi hermanita Y a ver si entramos aquí en la camarilla que les había platicado Y si no, pues ya iremos a verlo a otro lado Ay, mi hermano vio un pasillo Vean Acá A ver si me van a decir Bueno, pues aquí vamos a buscar la cámara La vamos a amar así de rápido porque no creo que me dejen grabar Por seguridad Pero ya pronto les diré Bye, bye Está enormísimo ¿Este es qué? El Museo Somaya y es de arte moderno Arte moderno Pero está súper lleno, entonces vamos a ir al otro Al Jumex, ¿no? Ajá Es que ando con mi patilla media malilla, ya ven Entonces igual y si me da chance de venir Depende, depende, depende si fluye la gente, pues bueno Pero miren, ahí mientras les mostramos Y acá está lo del Ray León que estábamos comentando, ¿ah? Ahí está, ahí está, ese es el, ¿este es teatro o qué? Al teatro del, ok Hotel Cel o Hotel Cel Ahí está lo del Ray León Y acá vamos a este al museo Todo tiene nombre de comercio Sí Y acá vamos a este al museo En esta parte del museo, este, aquí hay un montón de periódicos, miren Y por lo que ven, tenemos verdad, este, puedes recortar Como está haciendo ahí esta chica Y me imagino que lo pones aquí en este, en este pizarro ¿Qué? Ay, está más rápido ¿Qué, qué pusiste? ¿Puedes preguntar? Iba a poner que Ay, por esto me equivoco Este no hay espacio casi Que México prefiere este cuerpo a este cuerpo A ver, mira, muy buena la noche. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Todo, todo. Todo, todo. Todo, todo. 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 los manejos de color, de silencio, de iluminación, de acuerdos personales y también por épocas por ejemplo tú adaptas escenografía, ¿se dice? Sí, escenografía, sí, sí. De épocas, ¿no? También y de... Sí, es un trabajo muy bien. Y así, entender como lo cotidiano y plasmarlo para una comercial o una película. Ahí está, ahí está, mi hermanito. Ya voy a tener que bloguear a mano porque acabo de romper otro bastón selfie, que era de mi hermana. Y así, chivita. Y esta es la plaza, ¿qué decías? Sí, acá. Era aquí en el Bafiano. Se levantó con una... ¿qué? Pasta. También la manilla. A ver, cuéntanos conmigo. El chef le va a entregar sus platillos. Y ustedes posteriormente pasaremos a la rusa común. Y al finalizar, vendrán conmigo y con su tarjeta. Y a por acá. Ah, órale. Esa que están dolernas la cosa. Pasas la tarjeta en un monitor o algo así. Y ya después la tarjeta la llevas a la caja y ya te cobran lo que comprimís. Y ya después la tarjeta la llevas a la caja y ya te cobran lo que comprimís. Y ya después la tarjeta la llevas a la caja y ya te cobran lo que comprimís. Y ya después la tarjeta la llevas a la caja y lo hago. Y ya estamos aquí. yo no puedo dejar de probar estos helados, a mí el helado me chifra ya lo saben ustedes, pero estos helados, o sea, estos no hay en Jalapa por ejemplo, Veracruz no sé pero como no hay en Jalapa, no, ¿verdad? no hay en Jalapa, no, en Jalapa no hay, ¿dónde hay Santa Clara, en Jalapa? bueno, pues son helados Santa Clara miren ahí se las pongo mira, pues yo otra vez pondí, ¿cruo que era este blueberry? o no, ¿cuál era? aniversario anuez queso con cereza ese debe saber muy sabroso tocuchino esto es de yoghurt ¿y yoghurt? no sé es mi favorito, escogí de ¿cómo te dije que es? queso con cereza mmm grave error nos sentimos pretty woman en esta placilla chicas, miren quién está ya en la esquina bien con el no sé tú escogí tú escogí ¿qué tal? ¿qué tal? ¿títín? 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 yo he entrado tres veces a esta tienda una buscando como cosas para un comercial pero igual como vienes por cosas específicas amigos, pues logramos entrar al acuario, miren el hermoso Somaya así que vamos a entrar ok un ratín sí, no hace tiempo o sea, como que somos de los últimos que entramos pero pues ok buenas tardes indicaciones rápidas, chicas fotos y videos y flash ah, bueno no podemos tocar ningún animal y la tercera regla si me voy a decirles chicos está prohibido tanto como tocar a los animales no sonreír así que vayan calentando para que lo disfruten mucho más ¿vale? y bien, gracias chicos gracias la tercera regla la tercera regla la tercera regla la tercera regla y yo estoy haciendo prueba de video y hago mis ojos cansada ojerosa, cansada y con ilusiones pero ya con ustedes aquí ahora sí toma del primer video de nueva camarita en el departamento de mi hermano vean a ver qué tal mira sí, se ve muy bien bien guapa mi hermanita ahorita vamos a hacerlo un rato pero estoy cansadilla salud a Dave Lord Dave casi no se ve hola casi no se ve te ves más así andale Lord mi hermanita mi hermanita amigos la primer toma con la cámara nueva allá mi hermanita saluda estás metida en el espejo ¿cómo ven? buena va está interesantilla ahí vemos hoy vamos a hacer hoy ya es domingo hoy vamos a hacer cosas interesantes vamos a tomar una eco bici amigos bien amigos pues ya miren cómo andó todo vimos ya hay un buen paseíto les voy a mostrar un poco cómo es que se da aquí miren les enseño un poco esta vez que me decías escondesa escondesa un poco de condesa está reformada pero está cerrado por un evento de fórmula 1 así que igual vamos a ir al evento pero que está padre está todo pues ya llegamos aquí a a reforma está en un evento del allá atrás se oye bastante imponente oigan lo de los ya ok lo de los autos este de fórmula 1 se oye bastante así yo nunca nunca la verdad había yo visto un auto de fórmula 1 y menos el sonido que emiten es muy imponente pero pues ahorita vamos a echarle un vistacín ahorita les enseño miren yo creo que van a pasar entre cada uno de nosotros subimos ahí un poquito y ya escucharon ahí los eventos que van a estar próximamente aquí en México sobre fórmula 1 así que bueno alcanzamos por lo menos un chisri miren qué lindura nos encontramos vamos vamos en serio a ver si solo a mí no es como antes una persona le ama lo que ha dado no es como tengo que acumular por todos los autos miren vamos wow ¡Guau! ¡No! ¡Mira si lo estamos subiendo! ¡Porto por volar! ¡Mira si lo estamos subiendo! ¡Mira si lo estamos subiendo! ¡Amiguitos! Pues ya otra vez vamos a agarrar el co-bici porque vimos todo el paseo de reforma. Ahí estaba. Vimos algunos autos. Estos no eran los que estaban corriendo, los que vimos. Eran como de colección. ¡Mira si la designa. ¡Mira si la designa! ¡Yowania de colo. ¡Gracias! ¡Cantarles! ¡Gracias! ¡Mir supply, marrame! ¡Mira cómo nos genera, las gremas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y yo pedí una soda. Gracias. 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 Gracias.